Si quieres estar al tanto de todos los relacionados sobre los juegos y sorteos pues te invito a suscribirte a este hermoso canal, activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos y seguirme en Facebook y Twitter que estará en la descripción de este video. A ver, a ver, a ver, póngamele pausa a esto, creo que nos equivocamos de canal, este no es el canal de Fernanjuegos, ok ahora si, sigue, dice, anteriormente Fernanjuegos. Mueve, espero que me salga bueno y... ¡Dos mío! ¡No! 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 ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué me estás contando, carajo? ¿Qué me estás contando? ¡Maldita sea! 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 ¡ y pues nos encontramos aquí en el grupo de whatsapp donde algunos no grabaron y pues intentaron hacer el truco las nueve bolas aquí a uno le apareció el bug a las nueve bolas y le salió poca y ahora aquí yo me encuentro abriendo probando confirmando de que el grupo sirve 100% ya pasó una bola negra por ahí ok vamos tranquilos 2 3 porque el truco 100% chicos 4 5 6 bueno bueno vamos 9 ok si chico vamos la otra lateral izquierdo media 78 ok es libre este es libre pero bueno y ok ahora vamos a abrir de centro campista ok ya van 23 ok estoy un poco emocionado porque esto sería para confirmar el truco 4 vamos 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 5 6 vamos queda casi 7 vamos 8 y 9 ok ok vamos vamos si oh carajo maldita sea tony cross wow 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 pues dije pues vamos a grabar los comentarios y me encontré con esto gracias a tu vídeo hice el truco de las nueve bolas negras y me salió neymar y lucas podolsky y hace poquito lo hiciste y él respondió con si al terminar de ver el vídeo entré al juego y el primer buy opening le di a la novena bola negra y salió neymar y me encontré con esto curioso este suscriptor dice que más o menos que la primera vez que subió el truco dice yo tengo casi todos jugadores de bola negra gracias a ese truco en 9 bolas negras así tengo 50 bolas negra gracias amigo pues si tiene 50 bolas negras pues tuvo que haber sido que vio la vez el primer si no recuerdan el primer o sea cuando subí el truco pues aquí se los dejo ahorita el vídeo vean que innovado vea que innovado ahí le apreté a la novena y me salió una bola negra y tiro rayos porque era tiago silva y yo me quedé como guau asombrado y todo eso que servía el truco a la bola negra y todo eso pues a muchos a muchos les ayude con ese truco para los que vieron el vídeo en su cierto tiempo porque el truco dejó de funcionar pero el truco ha vuelto carajo ha vuelto y bueno aquí a uno le salió cante porque también puede salir oro asegurado o si no negra mucho que mejor y a otro le salió sergio ramos a otro book y le salió pogba salió neymar y guau muchos en el grupo que les salieron chicos y pues me quería quería dedicarle unas palabras a todos ustedes pues que estoy muy agradecido con todos ustedes que jamás pensé que íbamos a lograr llegar tan lejos 33 mil suscriptores en menos de un año es un sueño la verdad es un sueño y pues con la ayuda de ustedes pues lo estamos logrando y pues vamos por los 50 mil y que mucho que mejor 100 mil y llegar a la primera placa que te da youtube de regalo y o sea es un sueño chicos y gracias a ustedes por apoyarme tanto comentando que no vean muchos like porque como que yo no pedí muchos like desde el principio y como que pero me encantaría que me apoyaron con gran like porque eso significa para los youtubers como que aprecien nuestro trabajo y así y pues tengo algo algo lo que pasa que creo que por eso me ha ido tan bien en youtube que yo no era de esos que andaba peleando con otro youtuber o sea diciéndole toma tu dislike que no sé qué poniéndole malos comentarios que aquí que no sé qué y porque hay muchos youtubers que sólo se dedican a hacer eso toma aquí está tu dislike que no sé qué y eso es lo que mi ventaja creo yo de que yo hice las cosas bien y por eso las cosas me están saliendo bien y muchas gracias a todos ustedes amigos y no tengo nada más que decir pues que agradecerles así que pues nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video.